Ellos estaban antes así, y ahora vuelven a unirse, qué bonito. ¿A qué se dé esa unidad? Buenas noches muchachos, ¿cómo están ustedes? Bueno, nos sentimos muy contentos, Geraldo, otra vez, dándole una oportunidad, como solista, porque él vino anteriormente y yo. Sí, sí, claro que sí. Y Nicky Parra, que es el manager de nosotros general, quiso como que se uniera a lo que he hecho, vamos para hablar y yo en distrito, debido a los éxitos que hemos hecho a nivel ya de calle, la trayectoria. Mira, déjame decirte que la canción que ustedes cantaron ahorita, tiene, ¿tú sabes cuántos, déjame decirte cuántos correos no han llegado nosotros? Tenemos, total, entrado hoy, 1147 correos, piropeando a Milka. Yo me imagino que el novio de Milka debe estar ya sordo y mudo, porque si el novio de Milka, oye, todas las cosas que dicen aquí de Milka, todos los piropos que dicen aquí de Milka, es increíble. Entonces me imagino que la novia de Chongo y la novia de ustedes también igual, porque hay muchos piropos, mira, le han enviado mensajes desde Colombia, Venezuela, Puerto Rico, de España, Alemania, y tenemos todo eso que dice info, 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 a través de la página, todos esos contactos que ustedes están viendo ahí. ¿Podemos ponchar acá, por favor, si están amables, para que nuestros amigos televidentes más o menos vean cómo este género musical sigue causando sensación en República Dominicana? Vamos a ponerlo ahí, Gordo, si puede, o Dani, cualquiera, me parece, cualquiera, para que más o menos haga un amplio, no importa, podemos echarle un amplio, y para que Milka, que está allá, vean, y vamos a darle un aplauso a ellos, y también en los cuentos. Miren cómo nuestro público conectado con la tecnología, miren, eso que va subiendo ahí son correos que llegaron, miren. Entonces nosotros agradecemos la sintonía de nuestro público, y eso viene precisamente por la unidad, porque dice que la unidad hace fuerza, y la fuerza lleva a donde usted quiera, y yo lo felicito por esta unidad. Bueno, sí, le damos las gracias a ti, a ese público, que parte de eso nos están pidiendo a nivel internacional, en agosto está la gira de Chomo para Blayón Distrito también, junto con Milka, y haciendo su proyecto, nosotros el de nosotros. Y damos las gracias a ti, a las páginas de internet que nos apoyan, saborurbano.com, milcalamadura.net que tiene su página, la página de nosotros, yondistrito.com, Nicky Parra, que confió en lo que es. El dúo dijo, ustedes tienen que volver otra vez, porque el público está pidiendo eso. Y lo que queremos es darle música buena al público, ¿tú me entiendes? Qué bueno. Viene una preguntita, por ejemplo, la esposa o la novia de ustedes, ¿celosa? ¿Lo celan? No, no, nosotros tenemos un buen manejo familiar, y ya que también ellas saben que lo que nosotros somos artistas urbanos, y lo que la gente quiere de nosotros, es más música, jocosidad, y nosotros somos los morenos fue lo que estamos buenos. Tú sabes, es un manejo bacano. Mira, ¿tabes cuentos? ¿Puedes echar un cuento? No, bájale algo, Gerardo. Bájale algo, que lo de nosotros es una película de terror. Ok, lo. Ya. Mira, John, y por ejemplo, ¿tu pareja es celosa o comprende tu trabajo? Ella me comprende mi trabajo porque tú sabes y el público sabe que es mi pareja. Ya. Ya. Pero nosotros respetamos al público. Eso, eso, eso. Nunca lo van a ver, como siempre he dicho, con besuqueos, porque respetamos lo que es el público. No, a ver, lo puse a besarse aquí, yo, ustedes. Recuerden. Se dieron un piquito. Nada, ¿con qué tema nos vamos? Bueno, nos vamos con el segundo éxito, que fue Batá Voladora, que caminó mucho en la calle, y luego cerra Batá Voladora. Ahora, tú sabes, son expresiones callejeras, pero siempre manteniendo el margen, ¿tú me entiendes?, de lo que es respetar al público. Kevin, adelante con esta canción. ¿Qué tal? It단ín Díaz Como las Coca-Cola COSA 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!